Escuela de la Mafia Y no voy a hablar de más porque no hay necesidad El hijo de Baltasar, el que se le fue a pelar No más pa' que vean la talla Y en la Coriba la historia comenzaba Pero por ser hijo de Baltasar Piensa en que no le buscabas Las ferias de allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó en busca de tu patrón A los ojo que contigo se la peló Los chingazos aguantabas Como un señor de mis perros trabajabas ¿Qué pasó mi muchacho? Supe que se la rifo Eso dijo aquel viejo Y tú no me pregunto ¿Qué pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz De quien dicen soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme lo que contestó Y ahí me cambio su destino Y no somos los únicos Somos Positivo ¡Ja, ja! Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancún, Oaxaca Barcos y aviones llegaban Repetió de polvo blanco y su amigos colombianos También grandes sinaloenses Que el azul y chico fue Lo querían por ser buen gallo Fuiste hierro y con el poder del gallo Con todo el corte de jefe Y un acento sinaloense Así lo veía la gente Unas cachas de alacrán Las que se veían brillar Si no ponía vestidos Así le gustaba andar De Tijuana hasta el bebé No se había visto Tanto brillante verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Era música de hablar Era por mi circular Los que siempre le alegraban Su caballo, el S-15 Zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba Música Música Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte No entendí Que no estaría tan mal Robarte otra mitad No me importó Si arruinaríamos Esta amistad No me importó Ya que más da Que éramos tan buenos amigos Hasta hoy Que yo probé tu desempeño En el amor Me aproveché De que habíamos tomado Tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber Que estaba todo mal Lo continuamos Hasta juntos terminar Cuando caímos En lo que estaba pasando Te seguí besando Y fue Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure en la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor ¿Cómo fue? Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y simplemente Positivo El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos De antes Y sabríamos Lo que queríamos Todos Entonces el amar Nos viene de reer Seré tu eterno enamorado Te aseguro Que Todas las noches Te amaré Éramos tan buenos amigos Hasta hoy Que yo probé Tu desempeño En el amor Me aproveché De que habíamos tomado Tanto Y te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber Que estaba todo mal Lo continuamos Hasta juntos terminar Cuando caímos En lo que estaba pasando Te seguí besando Y fue Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Mí Mi amor ¿Cómo fue? Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y ahora eres mi mujer Hay tanto que quiero contar Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame que te trae por aquí No te asustes en decirme la verdad Eso nunca pudo estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirves mal Hay todos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Simplemente Positivo Estoy ansioso por el sol pardo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia Una historia tengo en mí para encontrarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso que ya no me sirves mal Incluso danos para siempre un siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentado Cuéntame si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Música Todo cambió cuando te vi Blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió Como que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba De perderme en tu amor simplemente pasó Todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir Eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Escucha por favor Déjame decir Que todo te di No hay como explicar No hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te di Cuando te di Música 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 Me sorprendió todo de ti Música 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 Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor simplemente Música 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 Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir Eres el amor de mi vida Música Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di No hay como explicar Pero menos dudar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Música 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 Brincó las trancas de wey Parecía que no empezara Pero se dio cuenta el wey Que el corrido dedicaba Era para Arturo el rey Se fue para un baile Se fue para un baile a Chihuahua Música No se hagan bolas Música Ya saben quién es el chaca No porque vean la piel era Quedan ordeñar Quedan ordeñar las vacas Si les gusta la panela No se porten como ratas Música Música Vengo de huerta chiquita Pero de aguacates grandes No se me enrede con pita Que la leña ya está que arde Veinticuatro horas al día Respetenme a mi compadre Música Y seguimos firmes Y con los pies puestos en la tierra Positivo Yayay Música De seguro iba a ser frío Se oyen hablar los coyotes Yo los escucho tranquilo Mi mulita par de trote Y escuchen que los aullidos De la muerte agarro corte Música Tengo una oferta muy grande Vuela la vila ni diles Viene el comando y la jamel Traigo los lanzamisiles Aquí tanque de largo alcance Caldito pa' chilpitines Música Vengo de huerta chiquita Pero de aguacates grandes No se me enrede con pita Que la leña ya está que arde Veinticuatro horas al día Respetenme a mi compadre Música Ya que andan hablando y quieren darme fama les voy a decir Música Se enfoca la prensa en uno que es mafioso más que en la actriz Creen saberlo todo Nunca saben nada Hablaron mal de mi Siguen con la duda No he no he andado con bolo ni salen de mi Encendí la tele Y puse las noticias en univisión Y me señalaban como el responsable y el operador Que eran unos kilos Que eran unos kilos de una rama verde que se capturó Ahí se equivocaron esa no es mi chamba ni mi profesión Péstele a la puerta de los que me anexan y le suman dos Aún con la cifra en cada de mis luces con un triple bol Música Yo no muevo un dedo menos por poquito ni la quemazón Nunca muevo hierba solo muevo polvo y hasta no hay balcón Música Música Si están esperando que les dé mi nombre ni me lo sé yo Tanto por recuerdo que si tengo madre ya se me olvidó Pienso que una toalla creo que fue la buena la que me parió Pero tuve padre y gracias a mi viejo hoy soy lo que soy Que si tengo gusto quieren que les diga les voy a decir Yo no ocupo visa menos pasaporte y viajamos a París Ya voy pa' Las Vegas a ver las peleas vieran que machín Tomando con whisky siendo más fuerte cuando voy al güey Les faltaba pescas, echele más como a su imaginación No son muy astutas, claro que el agua esto ya les quedó Sigo haciendo leña, sigo haciendo feria, soy buen promedor Les llevo ventaja, camarón dormido el pez se lo comió Música Tienes una linda sonrisita Para mí tú eres la más bonita Tienes una linda sonrisita Para mí tú eres la más bonita La verdad me traes hipnotizado Todavía yo no te he conquistado Pero son mis atenciones Bajarte una estrella y dibujarte corazones Quiero hablarte bonito Decirte mil cosas, gritar que te necesito Música 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 Voy a confesar que soy celoso Música No soportaría verte con otro Música Hasta un día lluvioso Quisiera sus brazos que son más pecadosos Música 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 Con tus ojos siempre me cautivas Música Música Y con esa sonrisa divina Música Y con esa piel tan atractiva Música Luego de su cuerpo ni sentida Música Música Siempre que paso cerquita Se china mi piel rápido el corazón malpita Música Rosas Hoy voy a comprarles Pues esa mujer no se emociona con diamantes Música 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 Me dicen el chiquilín de una familia muy grande Y ahí viene mi porvenir, hoy mis primos y hermanos logramos sobresalir Música Soy el tres, por mi clave, mi hermano Diego es el diez Con grandes composiciones, siempre nos va a sorprender Por nosotros ni se diga, saben que estamos al cien Música Soy buscado por la DEA, en los Estados Unidos Pero eso a mi no me asusta, de peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos, hay que estar bien prevenidos Música Pameño y Santiago, dos compadres de nivel Sin faltar mi primo Junior, ya sabe lo que hay que hacer Somos gente sinaloense, quiero que lo sepan bien Música Olmigotas y sombrero Es como me gusta andar Mi pistola diamantada En el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas Seguido me han de mirar Música Sírvame otro de bucanas Que esta noche bajo a largo Rodeado de mis amigos Y bailando los caballos Festejando el año nuevo Que siga la mata dando Música Música Los detrás son de la palma Cuanta historia se ha contado Cuanta historia se ha contado Insulces de Culiacán Música 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 Porque este camino lo elegí, él me agarró caminando a mí Porque lo tenía que seguir, porque era mi modo de vivir Porque esa herencia recibí de parte de mis hermanos El gobierno mexicano me buscaba pero no daba conmigo Fue más fácil para ellos dar luz verde, venían libres domingos Un grupo especial cayó en el mar, y yo no los hice batallar Para que pelear no quise arriesgar, iba conmigo Me pusieron en la jaula y aquí sigo cumpliendo con mi pena A la gente que se la rifó conmigo los recuerdo con frecuencia A los que se encuentran en prisión, a los que ya están en el panteón Porque defendieron con honor y atacaron con jereza Son memorias de un camino oscuro y largo al que ya no volvía Mi dolor más grande es que ya no vuelva a ver a mi madre vida Pero no me dejó derrotar, y peleo por mi libertad Porque con lobos voy a enseñar que un tigrillo no es comida Porque hay tiempo que recuperar Hoy mi esposa quiero disfrutar Porque con mis hijas quiero estar Porque al niño ya quiero abrazar Porque al principio y al final lo primero es la familia Pasan los días, también las horas Traigan botellas pa' empezar la desvelada Cuarenta horas con la tambora Por si se cansan ilegales o guitarras Pasan los días, también las horas Traigan botellas pa' empezar la desvelada Cuarenta horas con la tambora Por si se cansan ilegales o guitarras Bien relajado, ese rolado Con esa nube que sale de mi cigarro Buenos amigos, los que navego Entre la bola se presencia el companeto Suenan los radios, se activan los plebes Pasan reportes en los medios bien pendientes La chamba es chamba y aquí la tiendo Así llueva, truene o relámpague Buenos aliados, los que he encontrado Dos, tres carnales con quienes siendo mi mano Con los que siempre yo he jalado El tapón y Miguel yo se la han rifado Las apariencias son las que engañan Los doble cara aquí no me sirven de nada Para el corriente o al que traiciona Llego mi mano y que no me pida nada Soy muy tranquilo y buen amigo Pero pa' amigos está mi compadre Irving No se me rata pa' los vergazos Y mucho menos si es para las barrandas Ya me despido de mi plebada Todo tranquilo que aquí no ha pasado nada Me voy tranquilo para Tijuana Muy pronto vuelvo pa' agarrar la desvelada Y mucho menos si es para las barranas Estar junto a ti borró mi pasado Y cambió mi presente Y si hay un futuro quisiera tenerte Nada te puede borrar de mi mente Viniendo de ti hasta un gran berrin Ya sé que me enamores Contigo llegaron nuevas ilusiones Ya no me interesa buscar más opciones No tienes rival No tienes rival No hay jugo en mi vida para nadie más Tan solo eres tú quien me pone a soñar Me llevas directo a la felicidad No tienes rival 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 viniendo de ti hasta un gran berrín, ya sé que me enamores, conmigo llegaron nuevas ilusiones, ya no me interesa buscar más opciones, no tienes rival, no hay grupo en mi vida para nadie más, tan solo eres tú quien me pone a soñar, me llevas directo a la felicidad, no tienes rival, será que a tus besos ya me acostumbré, y no me interesa besar otra piel, pues lo que buscaba en ti lo encontré, soy tuyo no más, no lo debes dudar, no tienes rival. Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella, lo sentí de mi corazón, que vibro de la emoción, por hoy mi muchachita veía, sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claro, y su modo de hablar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando, la más bonita de todas, la más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado, que serás tú chiquitita, de boca chiquita y de pelo dorado, la más bonita de todas, la más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado, que serás tú jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado, sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claro, y su modo de hablar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando, la más bonita de todas, la más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado, que serás tú chiquitita, de boca chiquita y de pelo dorado, la más bonita de todas, la más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado, que serás tú jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado, Me siento feliz, y a pesar de lo que he sufrido, ya he encontrado un nuevo amor, que me ha hecho sonreír, apartándome de amargura, le das esperanza a mi corazón, y precisamente tú, me preguntas quién es la alegría de mi corazón, y esa niña eres tú, la que solo con sus caricias se ha robado mi alma, y esa niña eres tú, la que siempre me entrega todo a cambio de nada, y esa niña eres tú, la que solo con su amor ha llegado a conquistar a mi amor, me siento feliz, y a pesar de lo que he sufrido, ya he encontrado un nuevo amor, que me ha hecho sonreír, apartándome de amargura, le das esperanza a mi corazón, y precisamente tú, me preguntas quién es la alegría de mi corazón, y esa niña eres tú, la que solo con sus caricias se ha robado mi alma, y esa niña eres tú, la que siempre me entrega todo a cambio de nada, y esa niña eres tú, la que solo con su amor ha llegado a conquistar a mi amor, la que solo con su amor ha llegado a conquistar a mi amor,